¿Pero por qué? ¿Por qué no dicen? Mira, las chicas no entran, la chela no entra. Nosotros, si cabemos, no entiendo, ¿no te dicen que te va a comprar tu carro? Este carrito, que baboso, chiquito, ay, ay, ay. Entra o no entra, no entra, pegó. ¿Cómo serán? ¿Grandes, papacitos? ¿Cómo nos gusta? ¿Así más o menos? ¿O cómo serán? ¿O serán chapados? ¿O serán gordos, deformados? No sé, a mí no me interesa. Lo importante es que me chupen la teta, no hay problema. Eso es lo más importante. Así es. ¿Ya? Oye, ¿a mí me va a enseñar a mí? Eso te pasa por venir sin rostro, amiga. Vamos a parecer tu cara. Este programa es auspiciado por Mega Sorteo La Repartija. Con nosotros, siempre ganas. Oh, casa, fue el cumpleaños de Coqui, ¿verdad, no? La pasó bonito. La celebró bacán. Vino a su familia. Sí. Elegante, elegante. De nosotros no vinieron. Listo es nuestra vida. Ya, bueno, el fin. Oye, causa. No sabes la última. ¿Qué fue? Uy, Jeffers. Te dejaste esa alca... No agarruche porque yo también voy a hablar. Ya, ya, escúchame, ya no hables nada. Escúchame. ¿Qué fue? Oye, Jefferson, ¿qué fue? Oye, el curso de esto, ¿qué? Curso, ¿qué hice? Curso de magia. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Y esto lo ha puesto ahorita? ¿Y esto lo ha puesto ahorita? Claro, sí, ¿no? ¿Y dónde sabe? No, es que está un bravo que ha desaparecido, según. Ya desapareció, ¿no? Ya va a ser... Oye, ¿no sabes? Se ha quitado el telón a cargar su fono. ¿Con la casa de la comedia? ¿Qué ha pasado? Lo que estoy chambeando. ¿No sabes? ¿Qué? Me compré mi carrito. ¡Bien! Por fin, cómbrate tu carro, mi casa. Claro, mi casa. Ahora sí, nos vamos a ir con las nenas por ahí a pasear a la playa en una. Si entrarán. ¿Ah? Si entrarán. Pero tenemos que ir a pasear, pues. O le llenamos de cerveza. Si entrarán. ¿Ah? Si entrarán. Los dos, entonces, nos metemos al carro, pues. Vamos a pasear. Si acabemos. ¿Ah? Si acabemos. Si acabemos o si cabemos. Si cabemos. Si cabemos. Pero, ¿por qué? ¿Por qué no dicen? Mira, las chicas no entran. La chela no entra. Nosotros, si cabemos... No entiendo. ¿No te dicen que te va a comer tu carro? Este carrito, que baboso. Chiquito, mira. Ay, ay, ay. ¿Entra o no entra? No entra, pe gordo. Ya, 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 ya. Rexile, imbécil. Mueve tu cerebro que ya está puro talco para freír ya. Agarra. ¿Qué fue? Ya que estamos en el curso de magia. Ya. Tú sabes que ahorita el 80% de magos son hombres, ¿sí o no? Claro. Y ahora sacan la cita y sacan las culebras, el conejo. Tú sacas tu colita de chancho. No hay magia, hermano. A mí no me hagan chiste, comparen. ¿Ya? Y tú sabes que las mujeres ahora quieren ser magas. Sí. Ah, sí, mi mujer. Reacciona. ¿Quieren ser magas? Sí, sí, sí. Reacciona. Agarrucida, magas. Uy, magas. Agarrándome la varita. Agarrándome la paloma. La paloma del sombrero. Metiéndole la mano a su hueco del sombrero. Uy, qué rico. Y con su faldita. ¡Con su capa! Qué rico. El conejo. Mira. Eres enfermito. Vamos a vestirlo. Ya que estamos los dos. Vamos a matar. Vamos a cambiar. Vamos a cambiar. Una a una. Los dos. Los dos. El conejo. El conejo. No, sí. El conejo. Ay, amiga. Por fin, amiga. Vamos a hacer… ¡Por fin mi sueño hecho realidad! No, yo era la Milechi. ¡Milechi! ¡Ya te operaste! Y si te es un te**. Lo que era mi leche siempre dice… ¿Qué? ¿Qué sueño es realidad? Por fin, mi sueño es realidad. ¿Qué has soñado? Vamos a ser grandes magas. ¿Vamos a ser magas o magos? Tú más tienes pinta de vaca. Yo voy a ser como ese gran mago. ¿Cuál mago? David Copperfield. Copperfield. Yo puedo ser como Harry Potter. ¿Quién sería? Entonces, si tú eres como Harry Potter, ¿Quién sería? ¿Te parece a Profesor Otto? No, no, no. Mira, María Pía, Profesor Otto y Timoteo. Está muy bueno. Son palabras cabalísticas que ustedes no entienden. Ni yo tampoco. Ah, muy bien. Estás en el circo, me imagino. Muy bien, entonces chicas, que vamos a ser magas. ¿Quién nos va a enseñar? Yo también soy una grande maga. Comida que veo, uff. Comida que desaparece. No sabe. Yo también soy una gran maga. Claro, yo siempre suelo sacar conejos. Pero sentada. No. Oye, yo también soy maga. No. ¿Y por qué no te arreglas la cara? Ya lo dijimos. Ya lo dijimos. Por favor, deja de estar yendo así mi cara. Así nomás nomás. Pero chicas. ¿Maga? Claro. A ver. Yo también desaparezco. A veces no me sale la magia. Por ejemplo, siempre desaparezco en cualquier sitio. ¿Y por qué no desapareciste así de los surracos? ¿Por qué no desapareciste de las cámaras así? Ya, ya, ya. Ese es otro poder, por favor. ¿Ya? Listo. Así que vamos chicas. Pero nuestros profesores, ¿cómo serán? No sé pues. ¿Cómo serán? ¿Cómo serán? ¿Grandes? ¿Papacitos? ¿Cómo nos gusta? ¿Así más o menos? ¿O cómo serán? ¿O serán chapados? ¿O serán gordos? ¿Deformados? No sé. A mí no me interesa. Lo importante es que me chupen la t- No hay problema. Eso es lo más importante para ti. Así es. ¿Ya? Ajá. Ahora sí. Harry Potter. ¿Por qué le dice Harry Potter? Me parece Harry. ¿Ya? Ahora sí. ¿Habla bonito? Ya, ya, ya. Oye, yo solo espero a mi profesor nada más. Yo también quiero esperar a mi profesor porque voy a tomar una clase de... De magia. De magia. Hay magia bastante, ¿sabes? A ver. El casino, mira. A ver, a ver, a ver. Hay que estar ensayando. Mira el casino. Así paraba tu coro antes. Ahí está, mira. Ahí está. Desapare... Apareció. Ahora mira, a ver, a ver, a ver. El casino, el casino, mira. ¿Otra vez? Desapareció. Acá está. Ahora el casino que vuelve, mira. El casino que vuelve. El casino que vuelve. Ajá. Ahí está, mira. Oye, vas a ser una buena alumna rápido. Ahí, mira. Ah. ¿Ha visto? Acá, cómo lo haces. Esa es magia. Oye, tú que estás bien duracé. Hago otra magia, por si acaso. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver. Es bien cerca. Imagínate si fuera mago, ¿no? A ver, a ver. A ver, a ver. A ver, desaparece tu barriga. Yo también soy mago. Ah, ¿sí? Sí. A ver, ¿por qué no apareces en una casa? No, ahí ya no. Para que no te estén botando. Ahí estás hablando ya. A ver, a ver otros profesores. Pues, ¿cómo será más o menos? Imagínate tu profesor. Ojalá que sean guapos, altos. ¿Tú cómo te alucinas tu profesor? A ver. Yo te he dicho como sea lo importante que me chupen el p*** dentro de él. Ella está buscando viejitos. Pero que nos enseñen magia de verdad. ¿Verdad? Tienen que enseñarnos magia. No, no hagas así que parece Drácula. Parece un murciélago, carajo. Oye, alguien quiere volar. Sale por la noche. Vamos, vampiros. Vamos, vampiros. Recuerda que así parece Betty la fea. Se dice de mí. Se dice que eres un chancho, pero yo no digo nada ya. Para que no más gordita. Ya, ahora sí. Las magias. Las magias. Las palabras cabalísticas. A ver, ¿cuál es la palabra? Hay una palabra cabalística que le dicen... Ya. Gari, gari. Gari, gari. Cachiri, cachiri. Cachiri, cachiri. Inga, faringa. Inga, faringa. Ojalá que se nos pare la... La varita. La varita. Vamos, mujeres, por favor. Estoy hablando de la varita. ¿Qué va a pensar la gente? Somos mujeres. Uy, mira, mira. Poderes del más allá. Ya. Vengan más acá. Poderes de San Patricio. ¿Qué? Haz que se larguen los misios. Ahí está. Poderes de San Ramón. Eso. Tráigame un pan con jamón. Poderes de San Angulo. Que me vengan y me rompen. El cuello, el cuello. El cuello, el cuello. Ay, yo pensé que iba a ser así. Ahí viene el mago. Ahí viene el mago. Ahí viene el mago. Ay, mira, amiga. Ese mago se ha comido otro mago. Ahí están las germitas. Tienes que las causas. Espérate, que parezca un poquito de blanco. ¿What? Nada, amigo. No parece nada. Eso, no más pie. Ahí están las germitas. Mira. ¡Oh! Mira, mira. ¡Oh! Mira esa. ¡Oh! Mira esas dos germas con su perro. ¡Oh! 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 ¡Mira la del medio! ¡Oh! ¡Mira la del medio! ¡Esa gorda viene un fea! O mira la rubia porque es alta y larga, parece un sombrero de mago. A ver, mira la de ella, la de Crespita. Tiene cara de murciélago. ¡Qué fea! O mira la gorda, parece una olla para hacer pociones. ¡Qué rica esa gorda! ¡Qué fea de verdad! O trausa, hay que presentarnos, una. Oye, ya eran los profesores, mira. ¿Qué hablen de nosotros? Están en una misión, son evangélicos. ¿Qué hablen de nosotros? ¡Qué hablen de nosotros! ¡Ay mira, Sancho Panza ha venido! Deja que hablen de mí. ¡Ay caco, huele a caca! ¡A copo! Voy a presentarme. ¿Qué les parece a esos tipos? Señorita. Yo le alucino al gordo en mi horno, con una manzana en la boca, un rocoto en el trasero. ¡Ay imagínate! ¡Ya oye! Bien horneadito. Señorita, venga por acá. Este conejo que saca, conejo que se traga. Me voy a presentar. A ver. Soy el mago Frejolini. Frejolini. Y yo les voy a enseñar a aparecer y desaparecer cosas. A ver, a ver, más o menos. Ahorita, pues solamente la presentación lápiz, así que tranquila. ¿Ya? Señorita. Ustedes, vete un ratito. Le voy a poner su nombre. ¿Cuál va a ser el nombre? Su nombre de maga va a ser... ¿Ya? Déjame pensarlo. Llorini. Sí, Llorini. No puede ser Llorini. O Puñecini de Sindini. Puede ser así. Transmitini o Tik Tokini. Regálame un leoncini, no sé. Así vamos a bautizarnos. Está bonito el nombre. Me gusta su nombre. Señorita, venga por acá. Oye, el mago... Fumunini. ¿Cómo? Fumunini. Y usted, Llorini. Ahora, le voy a enseñar todo lo que es polvo. No, tú... Ella no va con el polvo. No, yo no. Yo te voy a enseñar todo lo que es polvo. Nada más. Yo también, mira. Por favor. Después, te enseño. Todo lo que es polvo mágico. Ahora, quince, arriba. Oye. ¿Me va a enseñar a mí? Eso te pasa por venir sin rostro, amiga. Vamos a aparecer tu cara. Me maquillé. Ah, ya. Pensé que era una máscara porque acá está la liga. Ahí está la liga. Pero está bien. Oye. ¿Qué me van a enseñar a mí? Señorita, a usted después le vamos a enseñar también a aparecer animales del sombrero. Ah, ya. ¿Usted es un mago? No, vago, vago, vago. ¡Mago, señorita! Mire la varita. Va a desaparecer. Hago a aparecer y a desaparecer. Voy a desaparecer mi dinero. No hable que le debo. Ya vamos mañana. No hable que le debo porque hablo de las tías. Cállate la boca. Sé que tu casa es un asilo. ¡Ey! Ven. Ahora yo primero, yo primero. Ya tú primero. ¡Ey! ¡Cachaza! Dime. ¡Cachaza! ¡Qué bonita es usted! ¡Qué hermosa! ¡Mmm! 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 Ahora yo te voy a enseñar todo lo que es. Mira, a ver. ¿Qué es eso? Polvo. ¿Qué? ¿Tanto lleva de viaje? Te aseguras de la gira. Este es un poquito normal. Un para tres días, joder. Mira, a ver. ¡Vamos, joven! A ver, a ver. Mira, a ver. ¡Pum! ¡Ay, ay, ay! ¡Guau! ¡Eso es guau! ¡Ay, ay, ay! ¡Uno, uno más! Mira, uno más. Mira, uno más. ¡Esa es magia! Ahora mira. ¡Cielo a la boca! ¡Oye, mago! ¡No te rías, por seriedad! ¡Ya aprendí! ¿Ya aprendió ya? A ver, a ver si te sale. Ahora, ¿tú sabes o no? ¡Sí! ¡Yo sé! ¡No, yo sé! Mira, así no me agarras y... ¡Así es verdad! ¡No, no, no! ¡Eres una mala alumna! ¡Oye! ¡Está mal! ¿Está mal? ¿Estás mal? ¡Eres una mala alumna! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¡Ahora! 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 ¡Ahora yo te voy a enseñar! ¡Ponte acá! ¡Cierra los ojos! ¡No abras para nada! ¡Ya, ya! ¡Para nada! ¡Para nada! ¡Para nada! ¡Para nada! ¡A ver, mago! ¡Eseñale! ¡Eseñale! ¡No abras los ojos! ¡No abras los ojos para nada! ¡Esta es una magia! ¡Magia, ilusión y fantasía! ¡Magia, ilusión y fantasía! ¡Oye! ¡Concéntrate! ¡Voy a concentrar! ¡Ah! ¡Ah! ¡Concéntrate! ¡Poder es el más allá! ¡Venga! ¡Más acá! ¡Poder es San Vicente! ¡Sólo de San Vicente! ¡Ese es el polvo! ¡Uno! ¡Doy! ¡Pam! 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 Tantas mercas han traído… Ahora, mi amor, ¿qué quieres aprender? ¡Mi m*** ya! ¡Escúchame! ¡¿Qué?! ¡Haca tomás clases privadas! ¡Avisen si se van a freir! ¡Avisen! Oye, 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 mira a donde la llevaron Mira, mira, mira Me gusta el taco ¿Te gusta mi barita? Sí, sí, me gusta tu barita cochina ¿Te gusta mi barita? Sí, me gusta ¡Qué rico! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, qué tal, varón! ¿Qué pasó, causa? ¿Ganaste o te ganaron? ¿Qué fue? ¿Por qué? No, ya estoy... Nada acá, ni con la blue Nada, nada, nada Ni con la blue, ni con la crema de tu tío, nada Mira, mira la crema, mira la crema Ya la torcí, ya la torcí Le ha dado mucha camera, causa Le ha dado mucho, boom ¿Cómo va a pasar? Señorita Venga por acá que ahora le toca a usted También Procura que no haga polvos mágicos Yo le dije que le voy a enseñar a aparecer y desaparecer cosas Claro Por favor, señorita A ver, demuéstreme A ver, demuéstreme si usted es un mago Presentarle El sombrero mágico Para eso es tu plato ¿Cuál plato? Mire, señorita Para comenzar, el mago tiene que mostrar nada por acá, nada por allá Y donde no hay nada, nada tiene que haber Y como no hay nada, mejor lo guardamos No, no Es un chiste cojudo Ahí está Voy a sacar una muñeca bailando Y sin pilas ¿Cómo? ¿Si no había nada? ¿Sin pilas? Una muñeca bailando, pero sin pilas Pero si no había nada Vas a ver, ¿quiere ver o no? A ver, a ver, a ver Por eso somos magos Espera, para que la gente no vaya a pensar No hay nada Mire, no hay nada Ahí está Ahí está Con ese sombrero, pero si usted acá tiene su sombrero, ¿por qué no lo usa? Es que este sombrero es mejor, señorita Ese sombrero es un... A ver, a ver, una vez rápido, rápido Más que ilusión y fantasía Una muñeca bailando Sin pilas, miren Sin pilas, oye Uno, dos y... Sí Eso Ahí está Una muñeca bailando Sin pilas Sin pilas Y es mala, 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 señorita Oye, qué grande Una más Una más, señorita Los magos No hay nada Los magos sacan conejos ¿Ya? Conejos Sacan animales Yo les voy a sacar de acá Un patito No, no, no No, no, no Es mentira Esa es una estafa ¿Cómo vas a sacar un patito? Déjame concentrarme Voy a sacar un patito A ver, a ver, a ver Déjame concentrármela Una ¿Cómo vas a sacar un patito? A ver Ahí está, ahí está Ay, escuché ya A las dos Déjame concentrarme Y a las tres Patito Lave su ropa vecina Por malo Por malo Por malo Mejor vamos a la clase privada Ay, no ibas a sacar un conejo Ya no ibas a sacar ni miércoles Amiga Vamos a la clase privada, amiga Aunque ya me han atorado de verdad No Agarre la super vada de frejón Ah, sí, ni Toma Qué rico Ya Ahí Toma Ah, sí, ni Ah, sí, ni Ah, sí, ni Ah, sí, ni Siente Sí, no, Si yo sentía Sácame un conejo Ah, oh, oh Eso es Ahí, ahí Toma Eso, qué rico Ya Apóleme Ya Apó la ladera Ah, apó, apó, apó A mí también me lo digo Ah, apó Al pico chini Muy bien, muy bien Uy, ¿qué fue? Uy, así parece el zorro embachado Ganao, causa Un ratito, espera Todavía tenemos que estar sucios Ahora sí, magia con todos A mí esa mierda va a cerrar los ojos Magia, ilusión y fantasía Otro patito Amiga, es parte de la magia, ven Oye, oye, ven acá Ustedes dos profesores Mira cómo vuela mi pato Ven acá profesores A él ni leche blanco porque va a parecer un beso de moza mordido Ya, ya mi team me va a dar clases Por favor, maestro A mí no, como tú Estás de la varita Enséñame la varita Y como tú eres el polvo Enséñame el polvo Deme un polvo El polvo que te voy a meter Te vamos a poner el sombrero Para taparte toda la carne Más grande, baby Vamos Vamos a la clase ¿A ti te vamos a comer? ¿Aca me van a enseñar? No, no, no Te vamos a llevar allá Amigo, para que no te asustes Un ratito Así, con eso Hagamos de cuenta que no tienes cabeza Ahí no vas Te vamos a comer como el pescado ¿Dónde se habrá metido mi otra amiga? Toma ¿Lo ha hecho, guacatán? No Toma, porreja Písame la cara No me dejan nunca No creo No creo No creo No creo ¿Qué pasó, amiga? ¿Ah? ¿Qué pasó? ¿Te recuerdas del gordito mago? Sí El que me quiso, el que de la varita Y el otro que me iba a meter el polvo No, claro ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Amigo, te vamos a sacar ¿Qué pasa? Escúchame Yo me fui justo que el otro me iba a meter un polvo Ya Y el otro, yo le iba a frotar la varita Ya Llegó mi marido ¿El marido? No Sí, llegó mi marido Y ahora mi marido le quiere sacar conejo a los dos Ah, también es mago, quiere sacar conejo de sombrero ¿Ah? ¿Del sombrero? ¿Del hueco de sombrero? ¿Quiere sacar conejo? No, por el hueco de sombrero Por el otro hueco ¡Ay, Dios mío! ¡Ha visto a su vara! ¡Ay, no sé! ¡Me despostilló, hijita! ¡El asterico! ¿Qué tal, varota? ¡Ay, babosa! ¡Vamos a poner a vestido! ¡Vamos! ¡Vamos! Este programa es auspiciado por Megasorteo la repartija Con nosotros Siempre ganas ¿Cuál es el zorro en bachao? ¡Ganao, causa! ¡Ganao! ¡Ganao, causa! ¡Ganao! ¡Un ratito, espera! Todavía tenemos que estar sucios Ahora sí ¡Más que a con todos! ¡A mí, Samir! ¡Va a cerrar los ojos! ¡Soli! ¡Soy en Frejolito! ¡Para invitar a toda la linda gente a ver más videos! ¡Suscríbete acá, bubón! ¡Para que vean más videos con la familia ¡Y puedan divertirse con la casa de la comedia! ¡Aaah! ¡Va a que quieras! ¡Gámeme el fin!